... Las tarifas se vieron en la Comisión de Salud... ...y han sido también a petición del gremio de los taxistas. Se aprobaron, las de este año no se han podido llevar a cabo... ...llevan ya cinco años sin ningún tipo de subida en este sector... ...y la verdad que ya era una demanda también del mundo del taxi... ...que pedían una subida... ...puesto que también a ellos se le han subido otra serie de impuestos.